En el estado de Aragua más de 200 funcionarios se vieron beneficiados con la entrega de prejudicaciones de viviendas y prestaciones sociales por parte del gobierno regional con una inversión que sobrepasa los 23 millones de bolívares. Zulimar Dudamel nos amplía los detalles. En esta oportunidad familiares de funcionarios fallecidos en cumplimiento del deber recibieron indemnizaciones de prestaciones sociales los cuales se mantenían en la espera por más de 14 años. Como un acto de justicia le hemos entregado este dinero este día de hoy porque por supuesto no solamente lo merecen sino que además es una forma del estado de acompañar, de resarcir a esas familias que perdieron un ser querido en el cumplimiento de ese deber. En este sentido el mandatario regional señaló que están trabajando para equiparar los sueldos del personal policial hasta llegar al 100% tal como lo devenga la Policía Nacional. Nosotros estamos empeñados en que los policías de Aragua no solamente tengan un buen equipamiento tengan una buena seguridad social sino que también puedan tener un salario que le permita también cubrir sus necesidades para ellos y para la familia. La dotación de equipos de alta tecnología, un helicóptero y patrullas serán implementados en los últimos días en la entidad a manera de optimizar el servicio a la colectividad. Desde Maracay, Estado de Aragua, Zulimar Dudamel, Noticiero Benevisión.